Macaulay Culkin, recordado por su personaje de Kevin Callister en Mi Pobre Angelito, planea cambiarse el nombre y quiere la ayuda de sus fans. El actor señaló en entrevista con Jimmy Fallon que cambiará su segundo nombre, Carson, por un apodo más divertido. Los fanáticos pueden votar por el nombre hasta el 24 de diciembre en su nuevo sitio webbunyears.com. Macaulay Culkin en la pasada entrega de los American Music Awards 2018. Fotos. Ap y AFP estaba mirando mi pasaporte recientemente, y revisando mi segundo nombre y sentí que, ya sabes, probablemente debería arreglar mi nombre un poco, comentó el actor Macaulay Culkin. Mi segundo nombre actualmente es Carson. Me llamo Macaulay Carson Culkin, suena demasiado irlandés. Pensé que probablemente debería mejorarlo un poco. Fotos. Ap y AFP la primera de las opciones es Macaulay Culkin, lo que significa que su nombre completo sería Macaulay Macaulay Culkin Culkin. La siguiente es Sarquic, en referencia a un show que el artista nunca ha visto. Mi hermano Kiran sugirió a Kiran. Señaló Macaulay Culkin sobre la tercera alternativa. Obviamente tiene buen gusto. Estas son las opciones que Macaulay Culkin ha sometido a votación. Macaulay Culkin. Sarquic. Evento anual para ver pelis de tiburones. Kiran. El nombre de su hermano. De Macri y Biswag. Por la ignorada hamburguesa de McDonald's. Publicity Stunt. Rugo publicitario. Así van los resultados al día de hoy. Por lo visto, el actor ahora se llamará Macaulay Macaulay Culkin Culkin. En su portal web, bungears.com, el actor dejó este mensaje a todos sus fans junto a la encuesta. Hola, Maca aquí. ¿Cómo has estado? Eso es genial. Supongo que estás al tanto de mi acertijo de segundo nombre. En caso de que no lo estés, resumámoslo muy rápido. Mi segundo nombre es algo tonto. ¿Larry? ¿Naranja? Sinceramente, ni siquiera lo recuerdo. Así que les pedí a todos que enviaran mejores opciones para poder ir al juzgado y explicarle a un juez, ¿Por qué necesito cambiar mi segundo nombre por algo genial? Fotos. A P y AFP enviaste cientos de sugerencias y después de revisarlas, estas fueron mis cinco favoritas. Señaló Macaulay Culkin. En 2016 Macaulay Culkin anunció que se retiraba como actor, pues era muy feliz viviendo en el anonimato, y gracias a lo que ganó como niño podía pagar la renta. A la mitad de mis treinta, soy un hombre retirado, aseguró en su momento. En esta nota.